¡Hola! ¡Vamos! ¡En otro salto! ¡Escúchenme! ¡Ella saltó otra vez! Muy bien, escuchemos y averigüemos a dónde fue esta vez. Entonces, ¿a dónde suena que debió haber saltado? ¿La biblioteca? ¿La ciudad? ¿O el océano? ¡El océano! ¿El océano? ¡Sí! ¡Suena que está bajo el agua! ¡Vamos a saltar y ver! ¡Vamos! ¡Oigan! ¡Estamos bajo el agua! ¡Y ahí va a perretar coiris! ¡A todo vapor! ¡En otro salto! ¡Escúcheme! ¿Otro salto? ¡Escuchemos atentamente! Entonces, ¿a dónde creen que fue ahora? ¿A la tienda de comestibles? ¿Al teatro? ¿O a la oficina de correos? ¡Al teatro! ¡Sí! ¡Al teatro! ¡Vamos! ¡Suenan muchos aplausos! ¡Sígame, Josh, Blue y tú! ¡Mientras hacemos nuestro salto final! ¡Wow! ¡Tenemos que seguir a esa perrita una última vez! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Al fin estamos aquí! ¡En Mundo Arcoiris! ¡Y seguro que es espectacular oso! Mis colores son resplandecientes ¡Es arcoiris! ¿Arcoiris? ¿El arcoiris? Hola, preciosa Soy tu mayor admiradora ¿Qué tal si comenzamos esta fiesta y cantamos juntos? Ya sabes, ¿mi canción favorita? ¿Tu canción? Basta, no podría Lo haré Tu sonrisa quiero ver Tus colores mucho me gustan Cuando los miro y me atrapa su brillo Sentimientos, ideas, todo lo que haces Y esto me gusta, a ti puedo ver Tú sabes brillar, muy bella tú eres Tú sabes brillar, cosas lindas dices Orgullosa vas a cantarlo Muéstranos por qué hermosa Eres tú, eres tú, eres Eres tú, eres tú, eres ¡Guau! Tú eres tú, tú, eres tú, eres tú Hermosa ¡Asombroso! ¡Gracias, gracias, gracias! Fue un sueño hecho realidad Fue un placer, cariño ¡Eso fue increíble! Realmente lo fue ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Corremos a casa? ¡Oh, por supuesto que sí! ¡Sí! ¡Síganme! 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 ¡Vamos! ¡Guau! ¡Guau! ¡Es nuestra parada! ¡Perdóname! ¡Lo siento! ¡Upsi! ¡Hola! ¿Qué está pasando? ¡Estamos organizando un gran baile para el final del espectáculo! Pero cada uno está haciendo sus propios pasos Tenemos que poner todos los pasos en un solo baile o el gran final del espectáculo será un... ¡Desastre! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Mmm! ¿Podemos ayudarles a unir todo en un solo baile? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Veamos sus pasos! ¡Mmm! ¡Y pueden hacerlos con nosotros! ¡Me gusta dar vueltas! ¡Me gusta rebotar y rebotar! ¡Y a mí me gusta sacudirme, sacudirme! ¡Me gusta deslizarme! ¡Son pasos increíbles! ¡Oh! Tal vez si los ponemos en un orden podemos hacer una pauta ¡Una pauta! ¡Por supuesto! ¡Empecemos con el paso de balde! ¡Bien! ¿Cuál era el paso de balde? ¡Rebotar! ¡Rebotar! ¡Correcto! ¡Rebota! ¡Rebota! ¡Hagámoslo todos! ¡Rebota! ¡Rebota! ¡Muy bien! ¡Excelente! Ahora, ¿qué pasa si añadimos el paso del señor Sal? ¡Oh! ¡Bien! ¿Cuál era el paso del señor Sal? ¡Sacudir! ¡Sacudir! ¡Oh, sí! ¡Sacudir! ¡Sacudir! Ahora, hagamos los dos pasos. ¿Listos? ¡Aquí vamos! ¡Rebota! ¡Rebota! ¡Sacude! ¡Sacude! ¡Es la magia del baile! Ahora, el paso de Jaboncito. ¡Oh! ¡Y terminemos con tu paso, Perrita Arcoiris! ¡Gran idea! ¡Increíble! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Bien! ¿Cuáles eran los pasos de Jaboncito y Perrita Arcoiris? Deslizarse. Y dar vueltas. ¡Eso es! ¡Deslizarse y dar vueltas! ¡Muy bien! ¡De acuerdo! Ahora vamos a juntar todos estos pasos. ¡Todos a bailar! ¡Vamos! ¡Rebotar! ¡Sacudir! ¡Y una vuelta más! ¡Rebotar! ¡Sacudir! ¡Y una vuelta más! ¡Uh! ¡Bien! ¡Estuvo increíble! Y son ustedes muy buenos bailarines. Este gran baile será el final del espectáculo. ¡Espectacularísimo! ¡Gracias! ¡Hora de descanso! ¡Tómense cinco minutos! ¡Muy bien! ¡Uh, la, la! ¡Rin, rin, rin, rin! ¡Hola, Josh! ¡Hola, Blue! ¡Rin, rin, rin, rin! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡A ti! ¡Buenos días, Blue! ¡Buenos días, Josh! ¡Buenos días, Tik Tok! ¡Qué maravillosa forma de despertar! Bueno, se viene un momento muy especial y debemos prepararnos. Ahora, el pijama te quitas y mejor te verás. Vayan al clóset, es hora de... ¡Desordenar! No, eso no. Bien, eh... ¡Hacer un nido! ¡Buen, buen, buen! ¡Vayan al clóset, es hora de... ¿Es hora de hacer qué? ¡Vestirse! ¡Exacto! ¡Es hora de jugo y avena! ¡Fresco y natural! ¡Ve a la cocina, es hora de... ¡Dentista! No, 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 es hora del dentista. ¡No! ¡Oh, del tenis! ¡Eh, eh, eh, bien! ¡Ve a la cocina, es hora de... ¿De qué es hora? ¡Desayuno! ¡Sí, así es! ¡Sí, es la hora del desayuno! ¡Vamos! ¡Bon apetit! ¡Disfruten! ¡Este batido está delicioso! Tu boca debes limpiar Después de comer Vayan al baño, es hora de... ¡Contar ovejas! Las ovejas, no veo ninguna ¡Ah! ¡Hacer una guirnalda! No, eh... Vayan al baño, es hora de... ¿De qué es hora? ¡Cepillar los dientes! ¡Sí! ¡Por supuesto! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Es hora de cepillarse los dientes! ¡Buen trabajo! ¡Vestirse, cepillarse y desayunar! ¡Tu día comienza! ¡Buen día, buen día a ti! ¡Viva papi! ¡Hora de jugar! Con nosotros aquí juega Este día te divertirás Ya llegó la hora es De jugar, de jugar Mi compañero serás ¡Vamos! ¡Atrápala! No pares de saltar ¡Eso es! ¡Saltar ya! ¡Aquí correrás! ¡Vamos! ¡Correrá! ¡Este día te divertirás ¡Hora es de jugar! ¡Uuuh! ¡Atrampar! ¡A saltar! ¡Correrás! ¡Hora es de jugar! ¡Con nosotros aquí juega! ¡Este día te divertirás! ¡Ya llegó la hora es! ¡Ve jugar, de jugar! ¡Uuuh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Viva la hora de jugar! ¡Me encanta la hora de jugar! ¡Muchas gracias por toda su ayuda hoy! ¡Siempre paso el mejor momento cuando ustedes vienen! ¡Va a ser un día muy emocionante! Todos van a estar intentando algo nuevo Y yo intentaré algo nuevo también Voy a ser el profesor por el día Estuve practicando mi voz de profesor y todo ¿Quieren oírla? ¡Súper! ¡Muy bien! ¡Oh! ¿Alumnos? ¡Pu! Estoy muy emocionado por intentarlo en la escuela ¡Muy bien! Debo ayudar a los alumnos a probar un nuevo vegetal ¿Quieren ser mis ayudantes? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Hola, Perla! ¡Bien! ¿Tienes un nuevo vegetal que probar? ¡Sí! ¡Es el que tiene bultos! ¡Ah! ¡El que tiene bultos! ¡Muy bien! ¿Qué vegetal es el que tiene bultos? ¿El apio? ¿La zanahoria? ¿O el maíz bebé? ¡El maíz bebé! ¡Sí! ¡Ese es! ¡El maíz bebé! ¡Vamos a probarlo, Perla! ¡Bastante suave! ¿Algo dulce? ¡Me gusta el maíz bebé! ¡Lo probé y ahora sé! ¡Muy bien! Ahora, ¿qué hay de nuevo, Periwinkle? ¡Mi nuevo vegetal tiene un color intenso! ¡Oh! ¡Color intenso! Entonces, ¿es el brócoli, la coliflor o la seta? ¡El brócoli! ¡Claro! ¡Brócoli de verde intenso! ¡Tú puedes hacerlo, Periwinkle! ¡Oh! ¡Recuerda la canción! ¡Como un juego puede ser! ¡Oh! ¿Qué hay si soy un gigante? ¡Y este es un árbol diminuto! ¡Fí, fo, fo, fí, fe! ¡Un mordisco al árbol le daré! ¡Arr! ¡Meh! ¡Está bien! ¡Pero fue divertido! ¡Lo probé y ahora sé! ¿Qué vegetal es nuevo para ti, cangur púrpura? El que tiene diferentes colores por fuera y por dentro. ¡Oh! Entonces, ¿es la rodaja de zanahoria, la rodaja de remolacha o la rodaja de rabanito? ¡La rodaja de rabanito! ¡Sí! El rabanito es rojo por fuera y blanco por dentro. ¡Oh! ¡Está bien! Recuerda, con calma lo haré. ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Lo probé y ahora sé! ¡Muy bien! ¡Blu! ¿Esto es lo que temías intentar hoy? ¿El nuevo vegetal? Ah, supongo que no. ¡Muy bien, alumnos! ¡Es la hora libre! ¡Y pronto todos iremos a jugar al nuevo patio! ¡Sí! ¡Wiii! ¡Wow! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Hola, señorita Marigold! ¡Vamos! ¿Segura que quieres intentar el tobogán nuevo, Blue? Aunque te sientas nerviosa. ¡Pau, pau, 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 pau! Bueno, si eso es lo que quieres hacer, entonces te ayudaremos. ¡Shh! Aquí el comandante espacial Josh. ¿Estás lista para tu gran misión espacial, Blue? ¡Shh! ¡Pau, pau, pau! ¡Pau, pau, pau! ¡Con calma lo haré! ¡Pau, pau, 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 pau! ¡Shh! ¡Pau, pau, 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 pau! ¡Preparando el despegue! ¡Pau, pau, pau! ¡Puedes hacerlo, Blue! Hagamos juntos la cuenta regresiva. ¡Aquí vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Despegue! ¡Pau, pau, 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 pau! ¡Pau, pau, 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 pau! ¡Buen trabajo, Blue! ¡Lo logró! ¡Y le encantó! ¡Pau, pau, 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 pau! ¡Recibimos una carta! ¡Recibimos una carta! ¡Recibimos una carta! ¡Recibimos una carta! ¡Me pregunto quién será! ¡Pau, pau, 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 pau! ¡Oh! ¡Es una carta de nuestro amigo! ¡Pau, pau, pau! ¡Hola, Yoshi Blue! ¡Hice una tienda! ¡Miren todos mis clientes! ¡Adiós, Yoshi Blue! ¡Adiós! ¡Pau, pau, pau, pau! ¡Oh! ¡Hablando de clientes! ¡Creo que viene uno! ¡Vamos! ¡Vamos, Blue! ¡Adiós! ¡Pau, pau, pau! ¡Nuestro primer cliente! ¡Pau, pau, pau, pau! ¡Bonjour! ¡Y es la señora Pimienta! ¡Pau, pau, 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 pau! ¡Hola! ¿Cómo podemos ayudarle hoy? Vine a recoger un regalo que ordené para el señor Sal. Son maracas. Porque le encanta sacudir, sacudir, sacudir. ¡Ah! Bueno, traeremos las maracas enseguida. ¡Pau, pau, pau! ¡Oh! ¡Oh, no! No sé en qué caja están las maracas. ¡Ah! ¡Wow! ¡Oh! ¿Oyeron eso? La caja hizo un sonido. Tal vez podamos escuchar cada caja para intentar descubrir qué hay dentro. ¡Ah! ¡Bien! ¡Ah! ¿En qué caja creen que están las maracas? ¿La caja marrón? ¿La caja roja? ¿O la caja amarilla? Hmm. ¡La caja amarilla! ¡Pau, pau, pau, pau! ¡Oh, sí! La caja amarilla hizo un sonido chik, 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 tal como las maracas. ¡Pau! ¡El regalo, ya! ¡Ya, ya está! ¡En la caja hay que pagar! ¡Y luego lo envolverás! ¡Lo envolverás! ¡Sí, gracias! Ahora solo debo guardarlo como sorpresa para el señor Sal. ¡Bonjour! ¡Pau, pau, 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 pau! ¡Oh! Hola, señor Sal. ¿Cómo podemos ayudar? Necesito recoger un regalo para la señora Pimienta. Es una pelota de playa porque le encanta jugar en la playa. ¡Oh! Bueno, buscaremos eso enseguida, señor. ¡Pau, pau, pau! ¡Oh! No sé en qué caja está la pelota de playa. ¡Pau, pau, pau! Bueno, estas cajas no son del mismo tamaño y la caja tendría que tener el tamaño necesario para que equipa una pelota de playa. ¡Pau, pau! Muy bien. Entonces, ¿en qué cajas creen que podría caber la pelota de playa? ¡Mmm! En las cajas púrpura y anaranjada. ¡Oh! ¡Oh, sí! Porque la caja verde es muy pequeña para la pelota de playa. ¡Pau, pau, pau, pau! Pero aún debemos descubrir si la pelota de playa está en la caja púrpura o la caja anaranjada. ¡Muy bien! ¡Wow! La caja púrpura es muy liviana. ¡Ah! ¡Oh! La caja anaranjada es pesada. ¿En qué caja creen que esté la pelota de playa? ¿La caja liviana o la caja pesada? ¡Esa! ¡La caja liviana! ¡Oh! La caja liviana, porque la pelota de playa es liviana. ¡Ja! ¡El regalo ya, ya, ya está! ¡En la caja hay que pagar! ¡Y luego lo envolverás! ¡Volverás! ¡Lo envolverás! ¡Oh! ¡Se ve hermoso! ¡No puedo esperar para dárselo a la señora pimienta! ¡Oh! ¡Es para mí! ¡Oh! ¡Yo tengo esto para ti! ¡Vamos justo a tiempo! ¡Pu-pu-pu-pu! ¡Oh! ¡Sí! ¡Los regalos! ¡Los regalos! ¡Abrelos y verás qué hay! ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Mexi! ¡Gracias, Monamú! Equipo y herramientas hay Mucho trabajo que hacer también Tener equipo Clave es Así que una mano dame y ven Trabajar en equipo Como un sueño es Trabajar en equipo Como un sueño es Necesito ayuda aquí ¡Vamos! ¡Ajustémosla! Atornilla, atornilla Vamos a martillar Levantemos el techo Y todo asegurarse Trabajar en equipo Como un sueño es ¡Sí! ¡Wow! ¡Lo hicimos equipo! ¡Qué increíble caza árbol! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Señor Sal! ¡Señora Pimienta! ¿Está todo bien? Lo estaba hasta que esta escalera se desarmó Tenemos que preparar el almuerzo Pero si la escalera No podemos alcanzar la comida Y si no podemos alcanzar la comida No podremos hacer el almuerzo ¿Qué? El señor Sal y la señora Pimienta necesitan la escalera para hacer el almuerzo ¿Nos ayudan a repararla? ¡Excelente! Muy bien No hay problema Nuestro equipo de construcción la reparará enseguida ¡Oh! Gracias señora Pimienta Tenemos una llave Muy bien Aquí vamos Tenemos el nivelador Muy bien Y El martillo ¡Perfecto! Esta pequeña clavija mantenía unida parte de la escalera ¿Pueden volver a ponerla? ¿Cuál de estas herramientas podemos usar para volver a clavarla? ¡El martillo! ¡Sí! El martillo puede volver a clavar la clavija Pero voy a necesitar que martillen conmigo ¿Listos? Vamos a martillar ¡Tap, tap, tap! ¡Justo así! ¡Un lado de la escalera ya está listo! ¡Magnifique! ¡Lo lograron! ¡Buen trabajo equipo! Pero nos falta el otro lado aún Yo sostengo Justo así Este tornillo mantenía unido el otro lado de la escalera ¿Pueden volver a atornillarlo? ¿Cuál de estas herramientas podemos usar para volver a ajustar el tornillo? ¡La llave! ¡La llave! Esa herramienta nos servirá Muy bien Veamos Pero necesitaré que atornillen conmigo ¿Listos? Vamos a atornillar Atornilla, atornilla, atornilla ¡Qué dote maravilla! ¡El otro lado de la escalera está unido! ¡Lo lograron! ¡Fantástico! ¡Muy bien! ¡Ulalá! ¡Ahora podemos alcanzar todo lo necesario para el almuerzo! ¡Gracias equipo de construcción! ¡No fue nada en lo absoluto! El trabajo en equipo es el trabajo de ensueño ¡Vamos! ¡Hola, Josh! ¿Cómo va el trabajo de construcción? Bueno, construyéndose ¡A propósito! ¡Tienes un correo electrónico! ¡Oh! ¡Ah! ¡Gracias, buzón! ¡De nada! ¡Es un correo electrónico! ¡Un correo electrónico! ¡Un correo electrónico! ¡Un correo electrónico! ¡Me pregunto quién será! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es un correo de nuestra amiga! ¡Hola, Josh y Blue! ¡Este es mi plano! ¡Me ayudó a armar mi torre! ¡Tadá! ¡Feliz construcción! ¡Adiós, Josh y Blue! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Guau! Un plano es un dibujo que ayuda a planificar lo que vas a construir Lanzas la bola al ras La impulsas hacia atrás Ni lejos llegará Con fuerza hazla ¿Cómo puede Canguro Púrpura rodar la bola para derribar los bolos? ¡Con fuerza! ¡Que ruede la bola más fuerte! ¡Sí! ¡Haz rodar la bola con fuerza! ¡Bien! Oh, está bien Intentaré otra vez ¡Sí! Lanzas la bola al ras La impulsas hacia atrás Y lejos llegarás Con fuerza hazla rodar ¡Canguro Púrpura! ¡Qué ruedas! ¡Te arrebentó todos los bolos! ¡Canguro Púrpura! ¡Fue una chuza! ¡Canguro Púrpura! ¡Gracias por tu ayuda, entrenador! ¡No hay problema, Canguro Púrpura! ¡Los entrenadores estamos para ayudar! ¡Ah, sí! ¡Aquí vamos! ¡Entrenador Josh! ¡Por aquí! ¡Vamos! Necesito su ayuda ¡Quiero meter la pelota en el aro ¡Pero no entra! Gatita Naranja la está pasando mal ¡Miremosla otra vez para ver si podemos ayudar! ¡Sí! Abres los dos pies Y rodillas así Al cielo saltar ¡Y muy alto llegar! ¿Cómo puede Gatita Naranja lanzar la pelota para meterla en el aro? ¡Lanza más alto la pelota! ¡Alto! ¡Oh, sí! ¡Lanza alto la pelota! ¡Muy bien! Esta vez sí lo tengo Abres los dos pies Y rodillas así Al cielo saltar Y muy alto llegar ¡Lo logré! ¡Fue un tiro perfecto! ¡Pero qué tiro! ¡Gracias entrenador Josh! Estamos felices de ayudar, Gatita Naranja ¡Vamos! Magenta la está pasando mal pateando la pelota hacia el arco ¡Miremosla otra vez para ver si podemos ayudar! ¡Miramos el arco y la pelota! ¡Impulso patear no olvidar! ¡No te preocupes Magenta! ¡Te ayudaremos! Bueno, ¿qué debe hacer Magenta cuando patea la pelota? ¡Apuntar al arco! ¡Sí! ¡Apuntar la pelota hacia el centro del arco! ¡Ah! ¡Miramos el arco y la pelota! ¡Impulso patear no olvides! ¡Al arco apuntar! ¡Apuntar! ¡Apuntar! ¡Qué buen gol Magenta! Bien, ¿ya te sientes lista para jugar en el gran partido de fútbol? ¡Oh, no! ¡Aún no se siente lista para jugar! ¡Vamos Magenta! ¡Vamos! ¡Vamos Magenta! ¡Vamos! ¡Entrando a la cancha! ¡Magenta! ¡Vamos Magenta! ¡Vamos! ¡Nuestro ánimo la está ayudando! ¡Que comience el partido! Gatita Naranja tiene el balón Patea a la izquierda e intenta pasar a canguro púrpura Y ahora Blue se apodera del balón Blue busca a Magenta y le lanza el balón ¡Magenta tiene la pelota! ¡Magenta tiene la pelota! ¡Lo tiene! ¡Eso es! ¡Vamos Magenta! ¡Vamos! ¡Vamos Magenta! ¡Vamos! ¡Qué bien! ¡Gol! ¡Lo lograste! ¡Eso es mi seote! ¡Vamos Magenta! ¡Hola Buzón! ¡Hoy llegas muy temprano! ¡Hola Yoshi Blue! Tengo una carta súper especial para entregar hoy ¡Pero no puedo entregarla! ¿No puedes entregarla? ¿Por qué? Echa un vistazo ¿Ves? La dirección se manchó Ahora no puedo saber para quién es o a dónde va Es un verdadero misterio Una carta misteriosa No te preocupes Buzón Te ayudaremos a descubrir para quién es esta carta ¡Oh! Muchas gracias Carteros ¡Nos vemos! ¡Adiós! Hola señor Sal Oh Josh Llegas justo a tiempo Estoy haciendo un pastel muy especial Pero necesito que la señora Pimienta me ayude ¿Pueden ir a entregarle una carta al patio? Oh, por supuesto que podemos Podemos, ¿verdad? Por supuesto que sí Oh, merci Espero haberla hecho correctamente Oh, parece que falta algo en esta carta Pero no sé qué es ¿Qué falta en la carta del señor Sal? Hmm Un sello Oh, sí Un sello en esta esquina No se puede entregar sin un sello Oh, gracias Carteros Necesito que la entreguen ahora mismo No hay problema señor Sal Entregaremos esta carta rápido El correo ya llegó Anunciando su canción Y gritó con emoción ¡Canten fuerte Carteros! ¡Correo! Oh, aquí tienes Oh, merci Carteros Eso me recuerda que yo también tengo una carta para entregar Hmm Parece que falta algo aquí ¿Qué falta en su carta? ¿Para quién es? ¡La dirección! ¡Sí! Hay que poner para quién es y a dónde va en el centro ¡Oh, por supuesto! Se me olvidó Es para Jaboncito Está en el baño Pero tiene que reunirse con nosotros en la sala de estar muy pronto No se preocupe señora Pimienta Se lo entregaremos enseguida ¡Mercí! El correo ya llegó Anunciando su canción Y gritó con emoción ¡Correo! Para ti Jaboncito ¡Gracias! Hola Josh Espero que hayas descubierto para quién es la carta misteriosa ¡Claro que sí! La carta misteriosa es... Para el buzón ¿Para mí? Recibiste una carta Recibiste una carta Recibiste una carta Me pregunto quién será ¡Es una carta de tus amigos! ¡Oh, vaya! ¡Es el día del buzón! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Es una gran sorpresa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Woohoo! Y como carteros del día Apreciamos mucho tu trabajo, buzón No sé qué decir Son la mejor parada de toda mi ruta ¡Oh! ¡Oh! ¡Te queremos, buzón! ¡Sí! Muchas gracias por toda su ayuda hoy ¡Hola, señor Sal! ¿Señora Pimienta? ¿Paprica? Estamos invitando a todos a la biblioteca para la hora del cuento ¡Oh! ¡Me encantaría ir! Y sé que a Salvia y Jengibre también les encantaría ir Pero ahora se esconden detrás de uno de mis padres ¡Oh! ¡Oh! Salvia y Jengibre están escondidos Ajá ¿Pueden verlos? ¿Pueden verlos? ¡Ahí están! ¡Oh! ¡Los encontraron! ¿Se están escondiendo detrás de su papá? ¿O de su mamá? ¡De su mamá! ¡Oh! ¡Ahí están! ¡Los encontraron! Y les va a encantar la hora del cuento ¡Ah! Deberían invitar a Tik Tok también Se esconde en alguna parte de la sala de estar ¡Vamos a buscar a Tik Tok! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Te encontramos! ¡Me encontraron! ¡Hola, Camila! ¡Oh! ¡Hola, Tik Tok! ¿Te gustaría venir a la hora del cuento en la biblioteca? ¡No me lo perdería! ¡Oh! ¡Oh! ¡Será mejor que vaya a la biblioteca para prepararme! ¡Oh! ¡No puedo esperar! ¡Camila! ¡Descubrimos qué cuento debemos contar! ¡Los cinco pequeños patitos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me encanta ese cuento! ¡Vamos a contarlo juntos! ¡Muy bien! ¡Oh! Bueno, conocemos todas las señas Podemos ayudar a Camila a contar el cuento ¿Verdad? ¡Súper! ¡Contemos el cuento con señas juntos! ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Oh! Cinco pequeños patitos salieron a merendar Mamá pato dijo ¡Cuac, cuac, cuac! ¡Oh! Pero solo cuatro pequeños patitos volvieron nadando al lugar ¡Oh! Cuatro pequeños patitos salieron a merendar Mamá pato dijo ¡Cuac, cuac, cuac, cuac! Pero solo tres pequeños patitos volvieron nadando al lugar ¡Oh! ¡Wow! ¿Otra vez? ¡Tiene que recuperarlos! ¡Oh! Tres pequeños patitos salieron a merendar Mamá pato dijo ¡Cuac, cuac, cuac! ¡Oh! 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 Pero solo dos pequeños patitos volvieron nadando al lugar Dos pequeños patitos salieron a merendar Mamá pato dijo ¡Cuac, cuac, cuac! ¡Oh! Pero solo un pequeño patito volvió nadando al lugar Un pequeño patito salió a merendar Mamá pato dijo ¡Cuac, cuac, cuac, cuac! ¿Qué va a pasar? ¡Necesito saberlo! ¡Oh! ¡Qué suspenso! ¡Vamos patitos! Y todos los patitos volvieron nadando al lugar ¡Qué bien! ¡Oh! 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 ¡Pantástico! ¡En serio! ¡Vamos! ¡Blue saltó! ¡Yo también! ¡Wow! ¡Qué reino mágico es este! ¡Bienvenidos a mi mundo de ilusiones! ¡Hola! ¡Soy Dog! ¡Saludos, Dog! ¿Cómo podemos ayudarte? Estaba a punto de realizar un truco de magia increíble Pero faltan cartas de mi mazo mágico ¿Me ayudan a encontrarlas? ¿Ayudamos a Dog a encontrar sus cartas? ¡Genial! Gracias, amigos fabulosos ¡Tú nos guías, Dog! ¡Vamos! ¡Ahí está una de mis cartas! ¡El tres de corazones! ¡Los tres de corazón! ¡Ah! ¿Te refieres a esa carta de ahí? ¡Vamos a buscarla y... ¡Mantén tus ojos en tu carta! ¡Oh, no! ¡El bufón escondió mi carta! ¿Cuál de ellas es? ¿Cuál de esas cartas era el tres de corazones? ¿La primera? ¿La segunda? ¿O la tercera carta? ¡Ahí está! ¿La tercera carta? ¡Esa! ¿La tercera carta? ¡Veamos! ¡Sí! ¡Esa es! ¡Maravilloso! Necesito encontrar dos más de mis cartas perdidas ¡Vamos! ¡Vengan conmigo! ¡Ahí está otra de mis cartas! ¡El dos de tréboles! ¡Yu-hu-hu! ¡Sigue tu carta! ¡Ay, no! ¡Las mezcló! ¿Cuál es mi carta? ¡Carta cao! ¿Cuál de estas cartas es el dos de tréboles? ¿La primera? ¿La segunda? ¿O la tercera carta? La segunda carta. Esa. La segunda carta. ¡Veamos! ¡Sí! ¡La encontraste! ¡Como magia! Solo una carta más. ¡Síganme! ¡Vamos! ¡Ahí está mi carta! ¡El ocho de corazones! ¡Sigue tu carta! ¡Oh, no! ¿Cuál de estas cartas es el ocho de corazones? ¿La primera, segunda, tercera o cuarta carta? ¡La primera carta! ¡Esa! ¡La encontraste! ¡Ya tengo todas las cartas para mi truco de magia! ¡Muchas, muchas, muchas gracias por su ayuda! ¡Y ahora, mi increíble truco! ¡Abracadiza, Piro! ¡Magia! ¡Wow! ¡El show de magia! Todavía debemos encontrar una pista más para descubrir qué truco hacer en el show de magia. ¡Vamos! ¡Esto será emocionante! ¡Ya va a empezar el show! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Saludos, amigos! ¡Bien! ¡No puedo esperar! ¡Contemplen mientras yo, el asombroso Yoshini, con la ayuda de la notable Blue y los amigos fabulosos, hacemos que mi primo Joe aparezca en mi sombrero. ¡No puede estar! ¡Hora de la magia! ¡Increíble! ¡Buzzler! ¡Genial! ¡Ahora! ¡Todos debemos decir las palabras mágicas juntos! ¡Joe aparezco! ¡Joe aparezco! ¡Oh! ¡Hola a todos! ¡Wow! ¿Qué están haciendo? ¡Mágica! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hey! ¡Muchas gracias por toda su ayuda hoy! ¡Blue saltó yo también! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Es la oficina de un doctor! ¡Oh! ¡Hola! ¡Bienvenidos a Ciudad Loca! ¡Es el alcalde Billy Gallo! ¡Es doctor alcalde Billy Gallo! ¡Mi sala de espera está llena de pacientes! ¡Oh! ¡Pueden ayudarme con algunos! ¿Podemos ayudar al doctor alcalde con sus pacientes? ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡A su servicio! ¡Genial! ¡Siguiente paciente! ¡Ah! ¡Señor Aguacate! ¡Por aquí! Bueno, díganos cuál es el problema. ¿Qué? ¡Oh! ¿Cuál es el...? ¡No puedo oírte! ¡Tengo un pepinillo por oreja! ¡Mmm! ¡Ah! Miremos por el otoscopio, doctores. Bien. Sí, ahora está claro. Necesitamos una oreja que se parezca a la otra oreja. ¡Orejas, doctor! ¡Ah! ¡Gracias, doctor! ¡Demos un vistazo! ¿Cuál de estas orejas se parece a la otra oreja? ¿La oreja de conejo, la mazorca de maíz o la oreja de ratón? ¡La oreja de ratón! ¡Ah! ¡Estoy de acuerdo! ¡Po-Po-Po! ¡Po-Po-Po-Po-Po! ¡Gran trabajo, doctores! ¡Pat! ¡Siguiente paciente! ¡Oh! ¡Hola, pequeño pollito juguete! ¿Cuál es el problema? ¡Ah! ¡Esperen! ¡Eso no suena bien! ¡Oh! ¡Necesita un nuevo sonido! ¡Prueba estos! ¡Oh! ¿Por qué no escuchan estos sonidos con el estetoscopio, doctores? Muy bien. ¿Qué sonido es mejor para el pollito? ¿Un gorjeo? ¿Un chillido? ¿O un hipo? Hmm... ¡Un gorjeo! ¡Probemos! ¡Sí funcionó! ¡Siguiente paciente, por favor! ¡Oh! ¡El payaso en la caja! ¡Pero no estoy en mi caja! ¡Mi caja perdió su rebote! ¡Prueba estos! ¡Ah! ¡Usemos nuestros ojos y oídos para encontrar algo que ayude! ¿Qué sería mejor para que la caja rebote? ¿El engranaje? ¿El resorte? ¿O el silbato? ¡El resorte! ¡Sí! ¡Prueba esto, payaso! ¡Funciona! ¡Merci, doctores! ¡Oh, sí! ¡Gracias por ayudar! ¡Areba! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Guau! ¡Ustedes son muy buenos doctores! ¡Magenta! ¡Estamos aquí para ayudar! ¡Es hora de hacer reír aún más a Magenta! ¿Listos? ¡Doctores! ¡Hagan su baile más loco! La haremos reír y reír Tus orejas puedes así mover Haz tu cara graciosa y ríe, ríe Como un pollo en un xilófono Ríe, ríe Tus brazos mueve y balbucea Como gusano te mueves y meneate Es lo que quiero oír Porque tus risas Música será para mis super-luper-duper-oídos ¡Funcionó! ¡Las risitas de Magenta se fueron! ¡Viva! ¡Lo logramos, doctores! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Asombroso! Muchas gracias por ayudarnos en nuestra casa, doctores No lo habríamos hecho sin ustedes Para poder ir al Blue Universo Vamos a necesitar un cohete ¡Esperen un momento! ¿Quieren convertir nuestro sillón de pensar En un cohete de sillón de pensar? ¡Brillante! Pero vamos a necesitar algunas partes Oh, señor Sal ¿Nos podrían estar esas partes de cohete? ¿Partes de cohete? ¡Esto es solo reciclaje! Oh, pero por supuesto, comandante Josh ¡Gracias! Muy bien, entonces Creo que lo primero que necesitamos Para nuestro cohete de sillón de pensar Son dos cilindros Para los lásers del cohete ¿Qué creen que podemos usar como cilindros Para el láser del cohete? ¡Los tubos de toalla de papel! ¡Bien pensado, capitanes! Esos tubos de toalla de papel Serán perfectos como láser del cohete ¡Oh, muy bien! Ahora Necesitamos botones para el cohete ¿Qué creen que podemos usar Como botones redondos para el cohete? ¡Las tapas de botella! ¡Oh, pipa, 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 pipa ¡Oh, sí! Ni siquiera pensé en usar esas tapas de botella Como botones para el cohete ¡Ah, impresionante, capitanes! ¡Oh, muy bien! Ahora Todo lo que necesitamos Son las alas del cohete Entonces ¿Qué creen que podamos usar Para hacer dos alas triangulares del cohete? El cartón Cortarlo a la mitad ¡Pipa, pipa, pipa! ¡Oh, sí! Podemos cortar el cartón en forma diagonal Para nuestras alas ¡Pipa, pipa, 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 pipa! ¡Papá, apá, apá, apá! ¡Oh! Ahora tenemos todo lo necesario Para nuestro cohete de sillón de pensar Estelar trabajo, capitanes ¡Vamos! ¡Oh! Este es el cohete más cómodo jamás hecho ¡Tripulación Blue, todo listo para despegar! ¡Que comience la cuenta regresiva! ¡Tres, dos, uno! ¡Despegue! ¡Estamos aquí! ¡En el espacio! ¡Oh! ¡Súper! ¡Una estrella fugaz! Ahora, ¿dónde podrá estar esa estrella fugaz? ¡Ahí está! ¡Buen trabajo, capitanes! ¡Ahora vamos a atrapar esa estrella fugaz! ¡Muy bien! ¡Tengo un buen presentimiento sobre esto! ¡Estrella fugaz! ¡Oh! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¡Hemos buscado por todas partes la nave espacial perdida de nuestra amiga Magenta! ¡Oh! ¡No tenía idea de que era de ustedes! ¡Aquí tienen! ¡Wow! ¡Muchas gracias! ¡De nada! ¡Oigan! ¡Una carrera por el Blue Universo! ¡Desafío aceptado! ¡Vamos! ¡Qué bien! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Estamos en un palacio de papas! ¡El palacio de papas de Lady Latke! ¡Oh! Pero no puedo preparar más latkes. ¿Me ayudan? ¡Oh, no! ¡Ah! ¿Pueden ayudar a Lady Latke? ¡Excelente! ¡Gracias! ¡Vamos! Mi receta es un revoltijo. Bueno, primero rayamos la papa en pequeños trozos. ¡Raya, raya, raya! ¡Ay, yo! ¡Ya no puedo recordar! ¿Qué hacemos después para hacer el latke? ¡Oh! Bueno, veamos. Freír, mezclar y servir. ¿Cuál viene después? ¡Mezclar! ¡Mezclar! ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Muy bien! Bueno, mezclemos las papas, la harina y los huevos. ¿Listos? Mezcla, mezcla, mezcla. Mezcla, mezcla, mezcla. Mezcla, mezcla, mezcla. ¡Sí! ¡Rayar! ¡Mezclar! ¡Ay! ¡No puedo recordar lo que sigue! Bueno, veamos. ¿Qué viene ahora? Freír o servir. ¡Freír! ¡Freír! ¿Cierto? Después de mezclar todos los ingredientes, se fríen en aceite. ¡Oh, sí! ¡Por supuesto! Freír es para chefs adultos. Ponemos los latkes crudos en el aceite para que se fríen. ¿Lo ven? Ahora los latkes se ponen bien dorados por los lados y por abajo. ¡Mmm! ¡Eso huele delicioso! ¡Uh! ¡Este paso ya casi está listo! ¿Qué sigue ahora? ¡Oh! Bueno, veamos. ¡Vamos! Rayamos y mezclamos y freímos los latkes. Así que llegó la hora de servir. ¡Rayado, mezclado, frito y servido! ¡Ja, ja, ja! ¡Muchas gracias! ¡Feliz de ayudar, Lady Latke! ¡Oh! ¿Por casualidad, tienes aceite extra? Me parece que tengo por alguna parte. ¡Oh! ¡Es por aquí! ¡Vamos! Tengo mucho aceite. Bueno, el aceite es muy importante para mí. Sobre todo durante el Hanukkah. ¡Guau! ¡Gracias, Lady Latke! ¡Oh! 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 ¡Oh Cuatro en el montón, ¿cuántos podría tomar? ¡Dos! ¡Sí, dos! Porque la mitad de cuatro es uno, dos. ¡Es tu turno ahora! ¡Háganme girar, girar, girar! Odreido, 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 de barro este es. Y cuando esté seco, al dreido jugaré. ¡Es Gimel, Gimel, Gimel! ¡Puedes tomar todos los Geld! ¿Todos los Geld? ¡Oh, qué bien! Bien. ¿Cuántos Geld tenemos ahora en total? ¡Cinco! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Sí! ¡Guau! ¡Son muchos! ¡Guau! ¡Bien hecho! ¡Eres un experto en Dreadle! ¡Gracias por los giros! ¡Fue magnífico! ¡Sí! ¡Gracias por celebrar Hanukkah con nosotros! ¡Feliz Hanukkah a todos! ¡Hanukkah Zameach! ¡Muchas gracias por toda su ayuda hoy!